Bueno, estoy primero que nada contento por mis jugadores, por todo lo que han venido desarrollando, porque están capitalizando un torneo de mucho esfuerzo, de unas expectativas que se generaron a inicio de torneo y en base a trabajo diario hoy están catapultados en una final y eso me alegra mucho por ellos. Me alegra porque son chicos que tienen aspiraciones a jugar en primera división y estar en estos momentos, en esta vitrina, es espectacular para ellos. Me parece que con la capacidad que tienen, muchos el día de hoy tendrían que tener la oportunidad de ser catapultados a primera división y eso primero que nada me alegra mucho. Estoy contento con la humildad que han tenido para aceptar tantas exigencias y tanto trabajo de mi parte. Considero que el mérito es totalmente de ellos porque ellos son los que hacen posible esta situación. Primero que nada, esto no es un trabajo de este torneo solamente. Esto es un trabajo que viene de mucho tiempo atrás y simplemente en el tiempo que llevo veo que hoy se está capitalizando todo eso. Es simplemente un proceso, las cosas cambiarlas de la noche a la mañana me resulta prácticamente imposible. Si hoy se están viendo los resultados es porque había un trabajo previo y había una base muy sólida con la cual ya se pudo llegar y continuar el trabajo. Tenemos comunicación buena, sí, muy buena comunicación. Fernando me parece que ha sido alguien que se ha portado bien en lo personal conmigo. Ese es alguien abierto y hemos estado en comunicación constante. Y me parece que definitivamente que los resultados son gracias a la base sólida que había del pasado también. Es una situación de mejorar a los jugadores, de prepararlos para estar en primera división. Hemos aumentado el grado de exigencia y eso nos ha llevado a competir de otra manera en cada uno de los partidos. Eso es prácticamente lo que nos ha venido exigiendo a Mauri, tener una alta exigencia día a día. Y en eso nos hemos enfocado. El resto es la mentalidad y las ganas, los deseos que tienen los jugadores de trascender. Y bueno, eso ha llevado a este tipo de situaciones. Gracias. 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 Gracias.